Información de última hora, una noticia bastante alarmante, en esos momentos nos están informando acerca de un ataque terrorista que se ha reportado hace algunas horas, estamos hablando en Villanueva. Esta información que le estamos dando a conocer a usted amigo televidente, es información que nos traslada Radio Caena Sonora a través de Juan Víctor Castillo. Juan Víctor Castillo nos informa urgente nuevo ataque terrorista en zona residencial de Villanueva. Terroristas activan artefacto explosivo artesanal en un cajero automático en Alamedas de Santa Clara, zona 3 de Villanueva. Información urgente, información de última hora. Aparte, como usted se recorrerá, le hemos venido dando a conocer acerca de estos ataques terroristas o atentados también que se han venido registrando en las últimas semanas. Tal es el caso de la rancherita que quiso activar una bomba, una bomba también hechiza. Esto ocurrió en un bus de la Ruta 32, sin embargo, le explotó en las manos. Posteriormente, también le dábamos a conocer de otro atentado en contra de mototaxis y taxistas por parte de un hombre que también quiso activar una bomba hechiza. Sin embargo, no fue posible porque la Policía Nacional Civil lo capturó. Y ahora se está informando de este nuevo ataque terrorista en una zona residencial de Villanueva. Estos terroristas, pandilleros, activaron el artefacto explosivo artesanal. Como que no aprenden la lección, esto ocurrió en un cajero automático en Alamedas de Santa Clara, zona 3 de Villanueva. La Policía Nacional Civil está investigando este nuevo caso de un atentado terrorista. También el ministro de Gobernación había indicado anteriormente que se va a crear la unidad antiterrorista para combatir a estos pandilleros y a estas personas que están prácticamente amedrentando a la población guatemalteca.